Sube Y después de eso se llame de TV Sube Conmigo que agarro mi cara No tenaste las canciones sentidas Estallamos de tren con mi familia Por allá por la loma de cabrera Estallamos de tren con mi familia Por allá por la loma de cabrera Y me diga mi amor de verdad La mujer que yo quiero de saber Que a mi gente viene de respetar Que a mi pueblo debe de querer Que a mi gente viene de respetar Que a mi pueblo debe de querer Que se pierde sin voz a mi vida Yo con nada la puedo comparar Que se pierda como una melodía Que a mi hija me proba cantar Que se pierda como una melodía Que a mi hija me proba cantar Yo he sido un hombre agradecido, que me gusta ganar un buen ejemplo Que rompía mi piel a tu hijo, que te quiere que adora con respeto Que rompía mi piel a tu hijo, que te quiere que adora con respeto Vengo un grito de emoción, que bonita mi canción, y con todo el corazón yo le canto mi reyón Vengo un grito de emoción, que bonita mi reyón, y con todo el corazón yo le canto mi reyón ¡Sube! ¡Sube! Vengo un grito de emoción, que bonita mi canción, y con todo el corazón yo le canto mi reyón ¡Abra mía! ¡Sube! ¡Abra mía! ¡Sube! ¡Abra mía! ¡Ya Allah!